La fortaleza de albolillo señores ¿Qué necesitan una permilla, una camilla? Yo voy a tomar mi muchacha Tráeme, regala una de sus tres ¿Muy bien? Se va a hallar, se va a caer Trae los pies, cada queso ¿Muy bien, pues? ¡Cayot! ¡Uy, una mulata! ¡Una camilla! ¡Una camilla! Es un botín en la calle La fortaleza Sí, sí, sí Es bueno Cuidado Ya le llega Sí, también Esta es solo Hace rato La fortaleza Sí, hace ratito que yo vi que estaba Si, ahí está No, no, no ¡Gracias!